¡Suscríbete al canal! Dejando a uno de ellos muerto al momento y otro más resultando lesionado. Este fue trasladado por los servicios médicos municipales en estado grave. De los causantes no se tiene ninguna característica, pues una vez realizado su cometido, huyeron del lugar. Oficiales de la Comisaría Preventiva de Tlaquepaque quedaron al resguardo de la escena en conjunto con agentes del Ministerio Público quienes abrirán una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de esta agresión. Los restos del hombre fueron trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Reportó Juan Carlos Magno. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.